Bueno, muy bien. Acá estamos con el doctor Diego González. Doctor, ¿todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por recibirme. Bueno, ¿una buena semana? Sí, empezando una buena semana. Bueno, seguramente lo del tema de hoy, el tema de hoy, eutanasia en los animales y todo eso, no ha sido muy bueno para vos. Sí, es un tema polémico. Es un tema polémico. Nos han preguntado mucho. Sí. Bueno, ¿y cuál es tu opinión sobre este tema? Yo no estoy de acuerdo con la eutanasia como medio de control poblacional. ¿En ningún concepto? ¿O solamente por una cuestión de salud en último de los casos? A ver, una cosa es tenerla en cuenta como un acto piadoso para evitar el sufrimiento de un animal, que es lo que nos toca hacer a veces como parte de nuestra profesión, y otra cosa es usarla como un medio de control poblacional. Son dos cosas totalmente distintas. Son dos cosas distintas, exactamente. Claro, claro. Y la idea del proyecto, digamos, de Uyun, que presentaba el Intendente Soler, es justamente eso. Tratar de eliminar los perros que no tienen, que en el transcurso de seis meses no encuentren sus casas donde habitar, justamente no encuentren familias que los adopten, y, bueno, dormirlos, como dijo el Intendente, que todos sabemos que es una eutanasia. Pero, bueno, doctor, ¿no es este el tema que vamos a hablar ahora? ¿Cuál es, efectivamente? Vamos a hablar sobre las garrapatas y sus consecuencias. Ya hemos hablado antes de las garrapatas, pero, bueno, no lo desarrollamos mucho. Ahora vamos a hablar sobre las consecuencias que puede traer que nuestra mascota tenga garrapatas, que no es solamente esa pequeña lesión que puede haber en la piel o que le produzca anemia, sino que pueden transmitir enfermedades, enfermedades muy graves, y, lamentablemente, estamos teniendo muchos casos de estas enfermedades que pueden ser fatales. Entonces, bueno, queremos contarles sobre las garrapatas, sobre las consecuencias, sobre cómo se puede prevenir, y, bueno, la idea es crear un poco de conciencia sobre cómo se puede evitar que tengan garrapatas. Antes de entrar en tema, ¿el clima de San Juan es cierto que favorece para el tema? Sí, es muy propicio, es muy propicio. Y las garrapatas pueden sobrevivir climas superiores a los 7 grados centígrados, así que tienen todas las condiciones en San Juan para vivir. Todas las condiciones. Sí. San Juan, Mendoza, todas las zonas muy... Todo el país, en realidad, salvo Ushuaia, que tiene temperaturas inferiores, en todo el país pueden darse. Bien. Están en todo el mundo, en realidad. Bien. Y, bueno, en todo el mundo hay más de 900 especies de garrapatas. Nosotros vamos a hablar de una, que es esta que está acá, la garrapata café, o marrón del perro, pero que son las que prevalece acá en la Argentina, es la que más tenemos, y acá en San Juan. Pero hay muchas otras garrapatas en todo el mundo que también transmiten enfermedades hacia los humanos. Esta garrapata que tenemos acá en la Argentina solo le transmite enfermedades a nuestros perros, en algunos casos a los gatos. Pero sepan, y bueno, por ejemplo, está la enfermedad de Lyme, que es muy famosa en Estados Unidos, porque hay muchos famosos que se han contagiado de esta enfermedad a través de la garrapata. ¿Enfermedad de? De Lyme. Lyme. ¿Vendría a ser menos mortal que esa que vos estás contando? En realidad la que tenemos en la Argentina se nos puede prender a nosotros, pero no nos transmite una enfermedad tan mortal como es la enfermedad de Lyme. Pero a nuestros perros sí les puede transmitir enfermedades. Bien. Comenzamos entonces con el tema. Bueno, acá hay algunas particularidades sobre esta garrapata que se llama Rificephalus sanguinius sensulato. Ese es el nombre científico de la garrapata. Tiene ocho patas, cuatro pares de patas, ¿sí? Está emparentada con las arañas, con los escorpiones, con los ácaros, porque justamente tiene ocho patas. En su fase de desarrollo tiene cuatro fases. El huevo, la larva, la ninfa y el adulto. Y cada uno de esos estados, para ir mudando, así se le llama cuando va cambiando de estado, tiene que bajar al suelo. O sea, se tiene que alimentar de la sangre de un mamífero, en este caso de los perros, por ejemplo. Pero bueno, muda en el suelo, se vuelve a subir y así se sube cuatro veces a nuestras mascotas. Bien. No vive toda la vida, toda su vida arriba del perro, sino que va subiendo y bajando. Bien. Como te decía recién, necesita del perro para poder sobrevivir. No puede sobrevivir sin el perro. Pero hay una particularidad y es que, como te decía también antes, puede sobrevivir hasta los siete, o sea, hasta los siete grados centígrados se puede meter abajo de la tierra y sobrevivir hasta dos años. ¿Dos años? Sí. Dos años puede sobrevivir la garrapata. A veces me... Y no hace falta verla porque muchas veces nos dicen, no, yo fumigué hace un mes o fumigué el año pasado. Hay que fumigar cada quince días, lo vamos a decir después, porque cuando fumigamos matamos a los adultos, pero los huevitos y larvas quedan sobreviviendo. Bien. Y si las temperaturas ambientales no son las propicias para ellas, es como que se quedan hibernando y cuando se den las condiciones, vuelven a resurgir y se vuelven a subir. Antes se decía que en invierno no había garrapatas, pero ahora vemos garrapatas todo el año. Y garrapatas están en la casa, en el interior, en todos lados. Sí, sí, en todos lados. O sea, no es nada más que se dé en el campo. No, no, puede estar acá en el centro. Aparte, los vientos que tenemos levantan las larvas de las garrapatas o las ninfas que son microscópicas, son como un granito de arena y las llevan y traen para todos lados. O sea, no hace falta que la garrapata vaya caminando. Entonces, de esa forma se pueden resembrar en cualquier lugar y en cualquier momento. Bien, bien. Bien. Acá estábamos hablando un poquito de, como te decía, algunas particularidades de la especie. Pasamos a la siguiente plaquita para contarles alguna otra cosita más. Bueno, justamente como dice ahí, las hembras pueden poner entre 4.000 y 7.000 huevos. Ah, muchísimo. O sea, cada garrapata puede generar hasta 7.000 más. Muchísimo. Esas larvas pueden vivir en el medio ambiente sin alimentarse, sin comer, sin estar arriba de un perro hasta 8 meses. Y las ninfas y los adultos hasta 19 meses, o sea, casi 2 años. Las podemos ver, como te decía, como decías vos también, dentro de las casas, en los patios, en los jardines, en los caniles, que es donde solemos las casitas de nuestros perros, en las plazas. Bien. Se activan para poder vivir y sobrevivir y reproducirse sobre los 7 grados centígrados. O sea, acá en San Juan es casi todo el año, salvo que en invierno que tengamos temperaturas bajo cero, que se dan algunos días, pero no es lo más común. Y las hembras, cuando se alimentan, pueden hasta crecer 100 veces su tamaño, llenándose de sangre de la mascota. Bien. Bien. Bueno, estas son algunas particularidades. Por eso es muy común cuando uno las aprieta con el zapato, explotan con sangre. Exacto. Esa es la hembra. El macho no se llena de sangre como la hembra. El macho generalmente lo vemos prendido al lado de la hembra. La hembra se ve como si fuese una perla. El machito está al lado, es más oscuro, chiquito. Y bueno, generalmente están juntos y de ahí viene la reproducción. Bien. Ahora, ¿qué ocasionan las garrapatas? Ahí vemos una garrapata prendida en la piel, succionando sangre. Bueno, por un lado anemia. La anemia se da cuando bajan los niveles de glóbulos rojos de la sangre en el organismo. Y eso es porque, bueno, a veces una garrapata no puede succionar tanta sangre, pero cuando tiene muchas, sí. Pero el mayor problema se da que en ese acto de chupar sangre pueden transmitir una de estas bacterias, que es la erliquia, ¿sí? Y la contagian al organismo, ¿bien? Porque la erliquia es una bacteria. ¿Cómo se llama? Erlichia. Erlichia o erlichia canis es una de ellas. El hepatosón canis es un protozo que es, ya vamos a ver cómo se lo puede transmitir, junto con, también es un protozo, la babesia bogélica, dice ahí, anaplasma platis y micoplasma hemocanis, que es otra bacteria. Bien. Estos microorganismos pueden ocasionar enfermedades mortales. Por el solo hecho de que la garrapata... ¿En los humanos? En los perros. Ah, en los perros. En los perros. En los humanos hay cuadros parecidos, pero no están acá en la Argentina, ¿bien? Bien. Por eso es que vamos a hablar de los perros y de lo que les puede causar. Bien. Bien. Pasemos a la siguiente placa y ahí justamente desarrolla un poquito lo que es el erliquia, que como te decía, es una enfermedad que se da cuando la garrapata está picando a nuestro perro, está succionando sangre. ¿Qué síntomas podemos tener? Bueno, ahí hay algunos descriptos. A veces los vemos con pérdida del apetito, tristes, con fiebre, pueden haber manchitas rojas en la piel que son hemorragias, dolor abdominal, podemos llegar a ver las encías y la lengua pálida o blanca, pueden sangrar por la nariz, pueden tener secreciones respiratorias y oculares, pueden tener dolores en las articulaciones, que los veamos cojeando, rengueando, y en algunos casos, bueno, incontinencia urinaria y en casos fatales, fallas renales o convulsiones y hasta hepatitis en algunos casos. ¿Cómo se transmite, dijimos? Bueno, a través de la picadura de las garrapatas entre perros, la garrapata es el vector, es decir, un perro enfermo es picado y le succiona sangre con la bacteria adentro y esa misma garrapata pica a otro y se lo contagia. ¿Bien? Es decir, no se contagia entre perros directamente, sino que necesitan del vector que es la garrapata. Bien. Y también a través de transfusiones de sangre, en el caso de que tengamos que hacer una transfusión de nuestra mascota y el donante de sangre tenga la bacteria en su sangre, se lo vamos a transmitir. Bien. ¿Sí? Bien. Bueno, la otra enfermedad es la hepatosoonosis, que es un protozoo, ¿sí? Este protozoo se llama hepatosoon canis y tiene la particularidad que contagia al perro cuando el perro se come la garrapata. Es decir, el perro puede tener la garrapata prendida en su piel, se la quiere sacar, se la muerde, la come, se la traga y ahí se liberan este parásito en el sistema digestivo del perro. He visto muchos perros que se comen las garrapatas. Sí, bueno, acá está la consecuencia si llegasen a tener esta enfermedad, ¿bien? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué el animal...? No, porque la garrapata en la piel le duele, le pica y se la saca y se la traga. Bien. Básicamente por eso. También tiene síntomas parecidos a la erriquia, los podemos llegar a ver tristes, con fiebre, con dolores articulares, con secreciones, es decir, lagañas en los ojos o moquito verde en la nariz. Dolores musculares provocan miocitis, así se llama la inflamación de los músculos. Y también se puede contagiar a través de las garrapatas y de las transfusiones. Bien. Como te contaba, son enfermedades muy graves. La semana pasada hemos tenido tres perros internados con esta enfermedad, a uno de ellos tuvimos que hacerle transfusiones, a otro le genera una falla renal y una hepatitis. Entonces, bueno, esto se puede prevenir controlando las garrapatas. ¿En todos esos casos, cuando llegan a esos extremos, son mortales? Sí. ¿Sí? Sí, de esos tres hay dos que fallecieron justamente por todas las complicaciones que les han sucedido. O sea, no hay forma de evitar la muerte. Sí, se detecta a tiempo, sí. Lo que pasa es que en estos casos ya llevaba mucho tiempo la enfermedad y no se había llegado el diagnóstico. En algunos casos los dueños se dejaron estar y, bueno, pasó esto. Bien, bien. Lamentablemente. Ahora, es muy difícil. Bueno, no sé, ¿te quedan más plaquitas? Queda esta del control y un videíto. Sigamos y después hago las preguntas. Bueno, ¿cómo lo controlamos y lo prevenimos? Es importante tener en cuenta que cada dos garrapatas que encontramos en nuestro perro hay 10 en el ambiente, para que te des una idea. ¿Sí? Entonces, si le vemos 10 garrapatas, pensemos todas las que hay en el ambiente que no estamos viendo, pero hay que controlar y hay que matar. ¿Sí? Entonces, en el ambiente, como te contaba recién, hay que fumigar con cipermetrinas, que son venenos que se consiguen fácilmente. Y hay que hacerlo cada 15 días, porque la primera vez que fumigamos se mueren los huevos, perdón, se mueren los adultos, pero no los huevos. Los huevos sobreviven y después siguen el ciclo en esos 15 días. ¿Sí? Bien. Y en nuestras mascotas podemos usar pipetas, que ahora vamos a ver cómo se coloca y qué es una pipeta, porque hay gente que no sabe. Se pueden usar comprimidos, que son pastillas. En algunos casos hay unas que duran un mes, otras que duran tres meses. Son muy buenas, son lo mejor que tenemos en el momento. Son más caras que una pipeta. Y si no, collares, que es una goma impregnada en veneno, que libera el veneno una determinada cantidad de tiempo. ¿Sí? En algunos casos los collares funcionan y en otros no funcionan tanto. Pero bueno, estas son formas de, y lo que sí hay que ser riguroso en respetar los tiempos. Una vez por mes, pipeta, si le ponemos pipeta o el comprimido o cada tres meses, las pastillas. Una vez al mes se cambia la pipeta. Sí, hay que ir renovando la aplicación de la pipeta. Bien, siempre en la misma época. O sea, si vos se lo ponés el 3 de enero, por ejemplo, el 3 de febrero. Exactamente, todos los principios de mes sabes que le toca la pipeta, tal cual. Hay gente que compra la pastilla que dura tres meses y bueno, cada tres meses tiene anotado cuando le toque y viene y compra la nueva pastilla. Bien, en el caso de las pipetas, siempre todos los meses o duran más. No, no hay ninguna que dure más. No, no hay ninguna. No, es más, hay distintas calidades y algunas hasta duran menos dependiendo de la formulación porque no son todas iguales. Bueno, porque ves seguido, pero con pipetas. En realidad con collares que ves. Con collares. El collares suele venir, es una goma, como les decía, en pregnaveneno, hay unos de color verde y otros de color negro. Bueno, ahí estamos viendo un videíto que estamos mostrando cómo se coloca una pipeta. El veterinario lo conozco. Ella es Loli, Loli Tuber Likia y se salvó porque se lo detectamos a tiempo y ahí viene la dueña todos los meses a comprar la pipeta para colocársela. Bien. Si después podemos repetir el videíto desde el principio, les comento una particularidad. Ahí está. Bueno, ¿qué estoy marcando ahí? Que la pipeta se usa de acuerdo al peso de cada mascota, ¿bien? Loli pesa entre 2 y 10 kilos, se usa esa pipeta de acuerdo a su peso. La pipeta es como una ampollita, se abre y se coloca el líquido en el cuello. Ahí vemos abriendo el pelo en la piel del cuello, en la parte de arriba. ¿Por qué ahí? Porque si Loli se llegase a pasar la lengua por un lugar donde le hayamos puesto la pipeta, si lo ingiere vía oral se puede intoxicar. Bien. Bien. Mientras que la absorción a través de la piel no es perjudicial. Pero si ella llegase a pasar la lengua, sí. Entonces, tiene que ver también con el tema del peso. Claro, la dosis que de cada pipeta viene. Tiene una pipeta de 2 a 10 kilos, otra de 11 a 20, otra de 20 a 40 y otra de más de 40 hasta 60. Perfecto, perfecto. Y también tener en cuenta que a los gatos hay que ponerle pipeta de gatos, ¿sí? Bien. A los gatos no se puede usar la pipeta de perro. Cada especie, para los gatos es la pipeta de gato, para los perros la pipeta de perro, de acuerdo a su peso. También en el caso de garrapatas. Sí, las pipetas de gatos generalmente previenen más que nada pulgas. No es tan común que los gatos tengan garrapatas. Pero sí. Y tener en cuenta también que, por ejemplo, entre la pipeta tienen que haber 3 días de diferencia con respecto al baño. Es decir, si lo bañamos hoy y le queremos poner una pipeta, hay que esperar 3 días para colocarle la pipeta luego del baño. Si le pusimos primero la pipeta, esperar 3 días para poderlo bañar. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué eso? Porque la pipeta se absorbe a través del sebo que tienen en la piel, de la grasita. Bien. Si le ponemos la pipeta inmediatamente cercano al baño, no tiene con qué absorber si la vamos a perder. Necesita del sebo de la piel para absorberse. Bien. Doctor, vos dijiste, cada garrapata puede generar hasta 4.000 más. Entre 4.000 y 7.000 más. Bueno, entonces es muy difícil combatirlas. Se hace muy difícil. Por eso es que hay que poner la pipeta todos los meses. Bien. Para cortar el ciclo y no permitirles que se reproduzcan. Claro. Y no solamente el animal, sino también el ambiente. En el ambiente también, exacto. Ajá. Hay que... ¿Qué es lo que hay que hacer en el ambiente? En el ambiente fumigar. Fumigar. Por ejemplo, hay aerosoles de una marca conocida que se pueden usar. O también existe el veneno que se diluye con la mochila de fumigar y se puede colocar. Tener en cuenta que muchos venenos para fumigar pueden ser tóxicos o moderadamente tóxicos para nosotros. Entonces, bueno, abrir bien, ventilar, usar máscara o barbijo que todos tenemos ahora. Y fumigar de espaldas al viento. Cosa que si fumigamos los aerosoles no los inhalemos y no entran a nuestros ojos. Claro. Sí, eso es importante a la hora de fumigar. ¿Ha quedado más placas? Esta es la plaquita que queremos repetir. Sí. Todos los programas para que lo tengan en cuenta y para que la gente que nos ve y nos escucha lo aprenda y lo tenga en cuenta, como decimos siempre. Que los cachorros se vacunan a partir de los 45 días en los perros y de los gatos a partir de los dos meses. Porque es un malentendido que muchas veces trae desafortunadas consecuencias como que se enfermen de parvovirus y moquillo porque no los vacunaron a tiempo. Que las vacunas en los adultos se ponen todos los años. No es una vez en la vida. Todos los años hay que renovar las vacunas. La antirrábica, la séxtuple y la vacuna de bordetela bronquiséptica. Y que las perras y gatas se pueden castrar a partir de los cinco meses. Y que no es necesario que tengan cría al menos una vez en la vida. Se pueden castrar sin que hayan tenido cría. Y esto previene que tengan tumores de mama en el futuro. Bien. Doctor, en casi todos los casos de garrapatas, la situación se soluciona con el collar. El collar, la pastilla o la pipeta. De los tres, el collar es el menos efectivo o el que menos me gusta a mí. Yo prefiero la pastilla. La pastilla es buenísima. Es lo mejor. Es lo mejor, sí. Son los que mejor resultado nos está dando. Y hay muchos perros sanjualinos con garrapatas, ¿no? Y todos. ¿Están comuns? ¿Sí, todos? Sí, casi todos. De una u otra forma casi todos pueden tener. Y con que le haya picado una garrapata se puede contagiar. No necesita tener un montón. Con una que lo contagie, que lo pique, que estaba contagiada con sangre de un perro infectado, ya puede desencadenar la enfermedad. Bueno, quiero tocar ya para despedirnos. El tema de los humanos. ¿En qué afecta, por ejemplo, una picadura, una mordedura, no sé, de garrapata en las personas? Bueno, yo no soy médico humano, así que no me quiero meter. Pero en nosotros estas garrapatas lo que nos pueden generar es una lesión en la piel. Bien. Y que se puede infectar en el primer caso. Nada más. Estas garrapatas, pero hay otras garrapatas en otros países que transmiten enfermedades. ¿Pero en Argentina no? No, todavía no ha aparecido. Bien, afortunadamente. Sí, afortunadamente. Digo, hay que dejar claro esto porque si bien hay muchas garrapatas, casi, entre comillas, casi no afecta a las personas, a los dueños de los animales. Y esto es bueno que queden claros, ¿no? Está bueno para dejar tranquilidad, pero bueno, tratamos también de generar conciencia para que cuiden a sus mascotas y... Porque en la mascota sí puede generar... En la mascota le puede causar la muerte, sí. La muerte. Y es algo que se puede prevenir, entonces, y se puede evitar. Claro. Bueno, muy bien, doctor. ¿Las redes sociales, entonces? Sí, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Veterinaria San Martín de Porres y si no, bueno, las vías de comunicación telefónicas al 426-3827 y al 155-026-173. Bueno, muy bien. Matías Zavalla, sí. Y 25 de mayo. Y 25 de mayo. Ahí lo encontramos al doctor Diego González. Cualquier consulta a esos teléfonos, le agradecemos su presencia. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Muy bien. Seguimos en Dinámica y yo lo dejo, doctor. Muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Voy a trasladarme a otro sector de... Gracias. Gracias.